Como me guste. Bueno, lo normal que sería eso que se está repitiendo. Eso que se está repitiendo. Que es el x al cuadrado menos x y al otro lado también que se repite el x al cuadrado menos x. Eso lo vamos a llamar a menos 2 a menos 6 más 3. Podemos seguir aplicando Steven para multiplicar estos dos binomios con término común. Va a quedar a cuadrado menos 6 con menos 2 menos 8 a menos 6 por menos 2 positivo 12. A cuadrado, operar los no comunes, menos 8 veces a, multiplica menos por menos más, 2 por 6, 12. Más 3, 15. Nos va a quedar así. Esto lo podemos factorizar, sí. Por aspa simple, ¿cuánto? 5 y 3, menos 5 y menos 3. O menos 3 y menos 5. Multiplica menos por menos más, 5 por 3, 15. Y se opera menos 8, sí, pues. Se queda a menos 3. Bueno, igual es, ¿no? A menos 3, menos 5, lo mismo. Una vez que tengas esto ya, reemplaza nada más. ¿Cuánto vale a? X al cuadrado menos x. ¿Cuánto vale a? X al cuadrado menos x. Reemplazamos en su variable original y nos van a quedar dos factores cuadráticos. No se puede por aspa simple. Tampoco se va a poder por aspa simple, entonces ahí queda, ahí termina. Digamos, dos factores primos. Esto también es un factor primo, porque no lo vamos a poder factorizar más. Y lo que te piden acá es la mayor suma de coeficientes de uno de los factores primos del polinomio. Bueno, suma los coeficientes de este polinomio. Y suma los coeficientes del otro polinomio y quédate con la mayor suma. 1, acá es menos 1, 0, menos 3, menos 3, ¿no? Acá te queda 1, menos 1, 0, menos 5. Suma de los tres coeficientes, 1, menos 1, menos 3, menos 3. Suma de los tres coeficientes, 1, menos 1, menos 5, queda menos 3, acá te queda menos 5. La mayor suma es menos 3. La mayor suma de coeficientes es menos 3. Está la de, ¿no? Mayor suma de coeficientes... ...menos 3. Menos 5 no es más pequeño. El que está más cercano a 0, en los negativos, el que está más cercano a 0 es el mayor. El menos 3 es el mayor. Este problema 4 también es bastante conocido. ¿Siempre lo vamos a resolver así? Sí. Agrupas en pareja para que te salga una expresión común, cambias de variable, sigues operando, haces aspa simple y luego reemplazas a su variable original. Bueno, dos factores. Y ya después lo que pidan. Suma de coeficientes, término independiente, qué sé yo. Sí, miren, ese fue el problema 4. ¿Aló? 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 para el problema 5 desde el grado 3 el método de divisores binómicos o más conocido como Ruffini ya está completo incluso al descomponer te va a quedar así ax más b un cx al cuadrado más x más b probemos con los posibles ceros los divisores de 2 sobre los divisores de 2 1, 2, 1, 2 acá sí me parece que va a ser con fracciones 1 y 2 son los únicos enteros y la única fracción 1 entre 1 es 1, 1 medio como ya está completo entonces de frente 2, 1, 3, menos 2 en la tabla de Ruffini y habría que ir probando para qué vale podría ser 1 podría ser menos 1 con menos 1 podría ser 2 te queda menos 2 menos 1, 1 acá te queda 4 menos 4 no con menos 1 no con 2 me parece que tampoco con menos 2 tampoco me parece que va a ser acá con la fracción acá sí va a salir la fracción claro cuando los problemas son relativamente fáciles valores enteros pero ya cuando el problema se hace un poco más complejo es porque ya va a salir una fracción ¿y cómo te das cuenta? porque acá pues mira tiene coeficiente A si acá fuera amónico coeficiente 1 entonces se va a anular para un entero pero no si acá te ha salido te diciendo que te va a quedar un AX más B es porque no no se va a anular para un entero se va a anular para una fracción entonces probemos con la fracción un medio bajas el 2 hay que multiplicar 2 por un medio es 1 1 más 1 es 2 2 multiplicado por un medio es 1 3 más 1 es 4 4 por un medio es 2 2 menos 2 es 0 y obtenemos el 0 entonces con eso ya tenemos los dos factores uno sale de acá arriba siempre de la misma forma ojo siempre de la misma forma como hemos estado sacando los otros factores este 2 pasa a multiplicar y luego el 1 pasa a restar no el factor que sale es X este pasaba a restar con todo este es el factor X menos 1 medio y el otro factor sale del cociente dependiente de coeficiente de X coeficiente de X a la 2 estos son los dos factores ¿así va a quedar? sí déjalo así X menos 1 medio 2X al cuadrado más 2X más 4 así quedaría ahora ya después le podemos dar forma así lo podemos arreglar porque acá podemos operar este 2 pasa a multiplicar 2X menos 1 sobre 2 y de este otro factor al factorizar el 2 2 arriba y 2 abajo sí se van a poder cancelar si quieres acá no acá te va a quedar así 2X menos 1 sobre 2 de este factor 2, 2 saca el 2 te queda X al cuadrado más X más 2 2 arriba 2 abajo puedes cancelar te va a quedar 2X menos 1 por X al cuadrado más X más 2 así te estaría quedando y te dice este debe ser igual al polinomio AX más B por CX al cuadrado más X más D entonces de ahí compara A vale 2 B vale menos 1 C vale 1 y D vale 2 vale 2 B vale menos 1 C vale 1 y D vale 2 y ya lo que te pidan ¿cuánto vale A, B más C, D? bueno A por B vale menos 2 C por D vale 2 0 sale ¿no? todo sale 0 sale 0 entonces mira esto es lo que no vimos en la teoría ¿no? y cuando es un natural no hay problema pero cuando es una fracción mira como sale ojo no estoy haciendo esto no estoy diciendo ah sale así mira este 2 pasa a multiplicar y luego este 1 pasa a restar y sale 2X menos 1 no así no lo haces así te vas a equivocar no sale así de frente todo esto pasa de frente al otro lado como menos 1 medio X menos 1 medio y el cociente 2X al cuadrado 2X más 4 no te compliques porque siempre se va a poder arreglar al operar acá 2X menos 1 sobre 2 factorizas 2 del otro factor 2 arriba 2 abajo cancelas y te queda así 2X menos 1 por X al cuadrado más X más 2 no te compliques va a quedar así siempre se va a poder arreglar ya está ese fue el problema 5 siempre sacalo así claro sacalo como una raíz irracional menos 1 medio y así lo hago comparas y ya tienes los valores de A, B, C y D vamos a ver vamos a hacer el problema 6 también es un polinomio de grado 3 admite al menos dos factores primos te dice en ZX indique el menor valor que puede tomar M esta es por propiedad de los posibles ceros se dice que al menos debe tener dos factores puede que sea así uno lineal y uno cuadrático o podría ser los tres lineales podría ser que los tres sean lineales X más algo X más B un X más C pero te dice al menos debe tener dos factores al menos dos factores puede tener tres sí pero mínimamente dos lo que significa que siempre va a tener uno lineal pues siempre va a tener un lineal y si tiene un factor lineal significa que siempre va a tener una raíz racional una raíz este racional pues si está bien porque ¿cómo sale este factor? esto sale de los posibles ceros si puedo encontrar un cero un valor que anula el polinomio entonces ya tengo este factor lineal ¿cuáles son los posibles ceros? las posibles raíces racionales son los divisores de dos o sea más, menos uno y dos y le da valores para cada uno de ellos y después nos quedamos con el menor valor cuando equivale a uno posible cero o posible raíz cuando reemplaza se debe quedar cero porque esto es una posible raíz pues un posible cero entonces como acá te dice para que esto sea factorizable y al menos tenga un factor lineal entonces este se puede convertir fácilmente en su raíz cuando equivale a uno para que se haga cero significa que m debe tomar el valor de cuánto acá tres menos tres ¿no? entonces y este se convertiría ya no en su posible sino se convertiría en una raíz y si tienes esta raíz ya tienes un factor lineal y vas a poder factorizar y así con lo demás esto también se puede convertir en una raíz si hacemos que al evaluar en el polinomio se haga cero f a la menos uno cero en ese caso ¿cuándo debe ser m? para que se haga cero el valor de m debe ser bueno acá te queda menos uno ¿no? entonces menos uno un poco dos menos uno uno este menos pasa como otro lado como más m debe tomar el valor de uno para que se haga cero también en ese caso va a tener un factor lineal claro cada raíz te genera un factor lineal pues el teorema de la raíz y el teorema del factor encontraste una raíz y encontraste un factor entonces ¿cómo encuentras las raíces de los posibles ceros? ¿cuáles son? posiblemente sea uno menos uno dos menos dos hacemos que cada una de ellas se haga una raíz podemos encontrar su respectivo valor de m cuando x vale dos reemplazamos para que se anule f de dos dos al cubo más m de dos más dos para que salga cero m debería tomar el valor de ¿cuánto? acá sale ocho diez menos cinco y esto también se convierte en una raíz y si tienes una raíz ya tienes un factor cada raíz se convierte en factor ¿no? el teorema era así si esto es una raíz entonces x menos alfa es factor se convierte en un factor por eso que estamos haciendo cada posible cero lo estamos convirtiendo en una raíz porque de ahí va a salir cada cada factor si x uno hacemos que se haga cero entonces m debe tomar el valor de menos tres y esto se convertiría en un factor cuando x valga menos uno m debe tomar el valor de uno y en ese caso se va a poder factorizar con un factor cuando x valga dos m debe tomar el valor de menos cinco y en ese caso también se va a poder factorizar o cuando x valga menos dos m debería tomar el valor de cuánto si lo emplazamos menos dos a la tres más m menos dos más dos para que se haga cero acá te queda menos ocho menos ocho con este menos seis se pasa como dos m menos tres y me debería tomar el valor de menos tres hacemos que cada posible cero se convierte en una raíz y en ese caso en cada caso serían cuatro casos para cada caso siempre vamos a poder obtener un factor un factor lineal ya sea que el otro sea cuadrático o se pueda seguir descomponiendo no se interesa pero el menos va a tener dos factores uno lineal y el otro puede ser cualquiera cuadrático o dos lineales no entonces dice este polinomio admite al menos dos factores primos en z de x cuál es el menor valor que puede tomar el menor valor menos cinco este vendría a ser menos cinco para que admita al menos dos factores primos para que tenga dos factores primos al menos uno debe ser lineal para que si tiene un factor lineal cómo se genera ese factor lineal por la raíz pues por la raíz y cómo saco la raíz de los posibles ceros cuáles son los posibles ceros todos los divisores de dos más menos uno más menos dos tomo el posible cero uno y lo voy a convertir en una raíz como reemplazando y para que me salga cero y en ese caso m debe tomar el valor de menos tres mira y si y compruébalo acá x cubo cuando m vale menos tres te va a quedar menos tres x más dos para el primer caso cuando reemplazas x igual a uno te queda cero entonces esto se va a convertir en x menos uno por algo más se va a poder factorizar eso te dicen ahí ¿no? ¿qué valor puede tomar? ¿cuál es el menor valor que puede tomar m? si este polinomio se puede factorizar para que se pueda factorizar son varios casos pues va a depender del valor de m que pueda tomar el valor de m pero ¿cómo sacas el valor de m? de los posibles ceros pues ¿y cómo sacas los posibles ceros? todos los divisores de dos más menos uno y de ahí generamos los cuatro casos porque son cuatro posibles ceros para el uno m debería tomar el valor de menos tres y en ese caso este uno se convierte en una raíz y se va a convertir en un factor para el caso dos menos uno m debe tomar el valor de uno y en ese caso este menos uno se convierte en su raíz y va a tener un factor cuando x vale dos m toma el valor de menos cinco y en ese caso este dos se convierte en su raíz y por lo tanto se va a poder factorizar o para el último caso menos dos m debe tomar el valor de menos tres y en ese caso x menos x igual a menos dos se convierte en una raíz y por lo tanto se va a poder factorizar es el método de los factores los divisores binómicos si tienes una raíz ya tienes un factor son cuatro casos que van a salir y de los cuatro casos nos piden el menor valor que puede tomar m menos tres uno menos cinco menos tres el menor valor menos cinco muy bien a ver revísalo vamos a quedar ahí a ver para continuar en la full práctica ya está faltando acá cuatro problemitas si el polinomio admite al menos dos factores primos indica el menor valor que puede tomar el para que sea factorizable debe tener raíces pues ¿no? que sí y cómo obtiene las raíces de los posibles ceros o de las posibles raíces ¿cuáles son las posibles raíces? más menos uno más menos dos entonces hacemos que cada una de ellas se haga una raíz si x es igual a uno es una raíz entonces m debe tomar el valor de menos tres y va a ser factorizable claro porque si reemplazas en uno y no te sale cero entonces no se va a poder factorizar si reemplazas en menos uno y no te sale cero no se va a poder factorizar si reemplazas en dos en menos dos y ninguno hace cero este no se va a poder factorizar en zx no se va a poder factorizar para que sea factorizable debe tener raíces ¿y de dónde saca la raíces? de los posibles ceros posibles cero uno cuando lo reemplacemos en uno debe salir cero y para que salga cero m debe tomar el valor de menos tres en ese caso sí se va a poder factorizar lo mismo para los casos dos casos tres y casos cuatro son cuatro casos donde ese polinomio sí se va a poder factorizar ya está muy bien nos vamos a quedar ahí y nos pasamos a la full práctica para continuar con los cuatro problemitas que nos faltaban nos vemos en la full práctica y nos vemos en la full práctica